Hola amigos de tu minuto de salsa, vaya 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 como estamos con Jorge Javier Vázquez después de su polémica desaparición este fin de semana después de suspender su representación teatral en Lorca justamente en las fiestas de la ciudad y después de verle en una discoteca ese mismo fin de semana la verdad es que uno no sabe ya que pensar del presentador aunque él ha intentado explicar a quien lo quisiera oír de que lo sucedido en la discoteca Barceló el viernes simplemente fue porque salió a comer y luego acabó en la discoteca bailando con un amigo algo que evidentemente puede convencer o no a quien lo escuche ya que esa laringitis que provocó la suspensión teatral pudo sobrevenirle aquella noche o a la mañana siguiente quien sabe, todo puede suceder en esto de las enfermedades tampoco seamos mal pensados pero lo que nos trae a este vídeo es la polémica carta que el presentador televisivo le ha dirigido a la hija de Antonia David Flores Rocío Flores, con la que no ha tenido ningún buen pensamiento sino todo lo contrario ha sido toda una declaración de indirectas y de zascas contra la colaboradora de Ana Rosa Quintana a la que ha llegado incluso a pedir que abandone el programa toda una declaración de intenciones de Jorge Gabriel Vázquez que de forma sarcástica ha utilizado su columna en lecturas para azotar verbalmente sin compasión a Rocío Flores querida Rocío estoy compungido te veo de vez en cuando en el programa de Ana Rosa y sufro porque imagino lo que debe ser trabajar en una cadena que destroza a tu familia aquí hay que destacar Jorge Javier que efectivamente la cadena está consintiendo que una productora como la fábrica de la tele esté destruyendo, siga destruyendo a una familia Flores Moreno y que de forma indirecta también está destruyendo a la propia Telecinco que consiente a través de la productora que este tipo de situaciones todavía se sigan permitiendo en el siglo que estamos algo Jorge Javier que debería hacerte reflexionar como periodista que eres ya que si Rocío Flores aceptó trabajar para Unicorn Content la empresa que hace el programa de Ana Rosa Quintana todas las mañanas fue precisamente para utilizar su palabra, su defensa para defender a su padre que fue despedido de forma cruel de forma humillante de tu programa, Sálvame sin poder justificarse ni poder defenderse de las acusaciones que su ex mujer había lanzado un día antes en la famosa docuserie ya que Antonio David no podía volver a Telecinco dado que el juicio paralelo que vosotros mismos le hiciste se emplató humillándolo de forma pública sentenció que Antonio David Flores tenía que ser condenado y desterrado de Sálvame entiendo el dolor que debe provocar recibir mes a mes el dinero que ganas por ser cómplice de la empresa que causa tanta desazón en tu negocio perdón, en tu familia aquí Jorge Javier vuelves a sacar todo tu sarcasmo y tus malas intenciones con la familia utilizando el término cómplice para dar a entender al público que lea este artículo que realmente son los culpables utilizar el término cómplice para unir a un padre con su hija evidentemente no es de buen gusto pero es algo que lleváis tiempo haciendo en el programa intentar utilizar términos jurídicos para intentar describir a una familia prácticamente delictiva en todas sus facetas la invitación también que le haces a Rocío Flores de que deje el trabajo para que se sienta mejor también dice mucho de ti Jorge Javier ya que como nos contó ayer en su vídeo Antonio David Flores en una entrevista gratuita para todo aquel que lo quisiera ver y escuchar en Youtube nos explicó que tú al que él te conoce muy bien eres una persona que le gusta que le baile en el agua y que efectivamente si te llevan la contraria no te lo tomas nada bien y aquí es donde nace tu problema con Rocío Flores ella es una mujer hecha y derecha que tiene su propia forma de pensar y que no te va a contestar a los ataques indirectos que le lanzas no solamente en este artículo sino también en tu programa al que estéis acostumbrados a someter a cualquier personaje que entre a formar parte del circo lamentablemente para ti y para tu programa Rocío Flores no ha entrado a formar parte de ese espectáculo que llegó a humillar a su padre públicamente cuando una puerta se cierra siempre se abre una ventana estoy convencido de que con la popularidad que has conseguido no tardarán en llamarte para concursar en tu cara me suena y aquí tengo que hacerte otra pequeña reflexión Jorge Javier acuérdate que Rocío Flores es la nieta de la más grande de Rocío Jurado a la que tanto alabas y a la que tanto has querido no hace falta que Rocío Flores hubiera conseguido la popularidad ya la tenía nada más nacer perseguida por periodistas nada más nacer así que esta última parte del artículo realmente sobraba porque da a entender Jorge Javier tu rencor hacia la familia Flores y en concreto hacia su hija Rocío que no te está bailando el agua no te está haciendo caso ni tampoco te está respondiendo a los ataques y a las indirectas y a las pullas que le lanzas semana a semana artículo a artículo y que la única intención que tiene es alimentar tu ego tu ego periodístico y personal quizás deberías también reflexionar sobre esta actitud de alguien como Rocío Flores que a pesar de sus años ya ha creado la suficiente madurez como para no entrar en este tipo de polémicas sino seguir apoyando a lo que tú llamas negocio y que muchos ven en una familia y que muchos ven